¡Qué bonito, qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y así suenan los aliados del sur ¡Y puro pa' delante, puro pa' delante! Música Y así lo goza el amigo Cesario Menegas De San Guillermo de Aguantan ¡Y puro aliado, sí señor! Música Mandamos el saludo allá para el amigo Kili y familia Tarquin Allá en el estado de Alabama ¡Sí señor! ¡Zapandeale, zapandeale! Música Música Y así suenan los aliados del sur Música Música A la larracita de Santa María Música Y a gozar con las chilenas Música Música Para los amigos de San Luis Amatlán ¡Y todos sus alrededores! Música Música Para el amigo Tino Franco ¡Así lo goza! Música Música